La gota alfativa le da personalidad y es distintiva en cada fragancia. Notas de salida. Son los aromas que desprende la fragancia durante los primeros 15 minutos. Notas de cuerpo. Definen la identidad del perfume. Comienzan a percibirse durante los primeros 15 minutos y perduran en la piel hasta aproximadamente 6 horas. Notas de fondo. Busca dar profundidad a la fragancia. Estos aromas comienzan a manifestarse después de dos horas dando lugar al aroma final.